De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros. Pero tenemos dones diferentes según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esménense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espere, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, uno de los comensales le dijo, Dichoso el que coma el pan en el reino de Dios. Pero él contestó, Un hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a sus criados a decir a los invitados, Venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, Compré una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me des por excusado. Otro dijo, Compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me des por excusado. Un tercero dijo, Me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el criado y refirió esto a su Señor. Entonces, irritado, el dueño de la casa dijo a su criado, Sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Dijo el criado, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Entonces el Señor dijo al criado, Sal a los caminos y a los cercados y obliga a entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena.